muy buenas que pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estamos con nitro super activo y nada se va a soltar un freestyle pero de los que matan a cuchillos también si recibe este vídeo mucho apoyo y la gente se suscribe tal al botón de suscribirse ya díselo tú que a mí no me hacen caso por favor hermano dentro al botón de suscribirse y apañen que se vienen buenos freestyle hermano buenos batmoglies perfecto tenéis en la descripción la entrevista entera el batmoglies entero y después de este vamos a hacer otro así que suscribiros para estar atentos y escuchar el segundo y este es el primero vamos a dar una vuelta por aquí mientras nos verifica un poquito nitro vamos a ver cómo suena este instrumental vale mencionas palabras venga vamos a empezar con madrid en la zona de madrid demasiado feliz recorriendo este país hermano me llevo a madrid en el corazón y realmente si hasta lo compré en un polerón semáforo del semáforo yo cambio los colores paso por delante con este flow tan hardcore mira como en sí complico cada vez que agarro el micro pone el semáforo en rojo que voy a pasar y encima apretando el nitro veros y de corta yo soy el bombero su chi llama a los bomberos que el nitro está aprendiendo fuego que luego de nuevo yo llego despego y entrego el rap que lo va a mojar hasta en el agua cero policía como el bombero porque no quiero dinero la policía quiere puro llevarse a los raperos pero no me lleva a la policía porque lo que ellos hoy día no está en la autoridad lo que autorizó en mi poesía para hacerlo hermano te puedo hablar del trap de las modas pasajeras que están o van a pasar lo que yo amo hace mucho tiempo el bombo y clap por eso sigo representando lo mismo que hacía tupac yo te hablo de los europeos no soy europeo pero aunque sea feo lindo en mi rapeo veo que honestamente creo todos los versos para pasearme en todo lugar y seguir haciéndolo en el rapeo soy de latino américa no de europa yo soy un avión que con un edificio choca deja contarte hermano que cuando ritmo es improvisación mi rap forma una estructura y no está en edificación es una enorme construcción chile país de rapero país de donde salió el flow que es más callejero país de donde nació el nitro el kaiser y el teorema los campeones mundiales que son de la zona chilena se le corta quieres que te hable de got level cuando estamos rapeando mi bro el flow llueve esto es hip hop hermano así es que el verso sale el nitro el kaiser y el teorema son los putos campeones internacionales cuando tienen los flow salen hermano paso por madrid con el molde lijao verificado pegándome un free sabes cómo suena yo lo verifico van a verificar mi rap sonando en ese micro hago rap carcores señoras y señores estoy haciendo rap ría o llores y no por seguidores aunque no verifiquen deja que en el rap te explique cam si puede que los pesque que le pesque y lo esparta cabique quieres que vaya en un autobús para rapear como en los tiempos que se hacía con actitud me subo al autobús rapeo y me mira raro la señora yo le digo bueno le gusta su trabajo ahora le gusta el presidente y le gusta el gobierno a pesar que tenga el país entero viviendo un infierno prefiero rapear en el autobús o el metro me subo rapeo me gano el respeto bajo y ahora mismo nos despedimos otro el molijao y el nitro freestyle rap latino rap latino rap latino menos flow que tan saiyunao langostino aquí tiene maldito super activo todo el mundo suscribirse al canal que vamos a tirar otro por aquí él va a elegir la tormenta ahora esta sala puesto yo y era un poquito lenta que sí vamos a buscar otra más cañera que sí dale como la que usiste al principio a fuego gente así que nada suscríbete para ver este vídeo próximo